Los grandes tesoros de Egipto, incluidos miles que nunca se han exhibido, podrán ser vistos a mediados del año 2018, cuando se inaugure el Gran Museo Egipcio, que se convertirá en el recinto más grande del mundo. Concebido en el año 2010 por el despacho irlandés Hennigan Peng Architects, que encabeza el autor del diseño Shin Fu Peng, el nuevo Gran Museo del Cairo se construye en una superficie de más de 224 mil metros cuadrados. La sobresaturación hizo cada vez más urgente la necesidad de contar con un nuevo espacio. El Museo del Cairo, inaugurado en 1902, que está ubicado en la famosa Plaza Tahrir, considerado una joya arquitectónica de principios del siglo XX, se creó con la intención de albergar 12 mil objetos, pero hoy posee una colección de 150 mil. La construcción del nuevo museo empezó en el año 2013. Será un escaparate de aproximadamente 100 mil artefactos del antiguo Egipto. El que será el museo más grande del mundo, cerca de las pirámides de Giza, retrasó su construcción luego de las revueltas y la revolución que se produjo en Egipto en el 2011, lo que aumentó sus costos a cerca de mil millones de euros. Son tantos los tesoros que tiene Egipto que tras la apertura del megaproyecto, el actual Museo del Cairo, continuará exhibiendo obras maestras de la civilización egipcia. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajut, enviada Notimex.